... ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a 30 Minutos. Hoy, literalmente, vamos a estar charlando con una luchadora, una luchadora de la vida. Nació en la provincia de Jujú y tuvo su paso por la provincia de Córdoba y la adoptamos nosotros acá en la provincia de Santa Fe, la sentimos propia. Viene de ganar la pelea del siglo. Ya tiene uno, dos, tres, seis, ¿no? Seis títulos. Seis títulos mundiales. Es realmente una referente, además, no solamente en el deporte, estamos hablando, por supuesto, de la locomotora Oliveras, no solamente en el deporte y en el boxeo, sino en la lucha de las mujeres, en este mundo de patriarcado, machista, y mucho más en el mundo del boxeo. Ahí está. Esa es su pelea central, me parece a mí. Charlaremos, entre otras cosas, de esto con la locomotora Oliveras, que hoy nos visitan 30 Minutos. Buenas noches. ¡Gracias! 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 Alejandra, la locomotora Oliveras. ¿Cómo andás? ¿Sale campeona? Te felicito, venís de romperla toda, como siempre. Sí, la verdad que sí, literal, porque le abrí, o sea, un corte de 5 centímetros tuvo acá en la ceja. Bueno, muy contenta, emocionada, feliz de regreso a casa Antoto. Ahí está el sexto título mundial, el título de la igualdad, el cinturón de la igualdad. Lo tenemos acá arriba de la mesa. El primer título mundial de una pelea a 12 rounds de 3 minutos. La primera vez en la historia que se hizo una pelea a 12 rounds de 3 minutos. y bueno, acá trajimos el cinturón, lo ganamos. Fue una hermosa pelea, pero por sobre todas las cosas, para mí fue como una revolución. O sea, no nos permitían pelear a 3 minutos, no nos permitían hacer 12 rounds. Y le ganamos la pulseada. Y bueno, fue hermoso. Así que estoy muy contento. Seis títulos mundiales. Entonces, uno diría, bueno, sos millonaria por las bolsas multimillonarias que pago cero. Multimillonaria. Qué bárbaro esto. ¿Cuánta diferencia? Hablábamos recién fuera del aire, yo quiero que lo cuentes a cámara. La diferencia es hasta inclusive en el cinturón. Decías que los hombres, ¿qué material es el de los hombres? Oro y diamante. Oro y diamante. Los títulos mundiales de los hombres es de oro y de diamante. Y de las mujeres, de bronce. Tremendo. Y bueno, de las bolsas es tremendo. A ver, un campeón del mundo con un solo cinturón gana, aparte de 4 millones de dólares para arriba. De 4, 20, 30, 40, 400 millones de dólares como lo gana Floyd Mayweather. Y una mujer ni siquiera gana 20 mil dólares. Es tremenda la diferencia. Yo he peleado por bolsas de 30 mil pesos. Un título del mundo. Que te tenés que preparar seis meses, tenés que llevar... O sea, he gastado más dinero en la preparación que lo que he ganado el cinturón. Lo que pasa es que es tan grande la pasión que yo tengo y es la lucha de cambiar, de cambiar la historia, ¿entendés? Sos una referente en eso, digo, en la lucha de cambiar la historia, digo, sobre todo hoy en día donde afortunadamente el movimiento de mujeres se está enseñando mucho. Yo siempre digo que para mí es la última gran revolución que cuestionó el status quo, en general. Digo, de los últimos 30, 40 años, me arriesgo a decir eso. Las mujeres vinieron a patear el tablero de verdad y vos te ubicás como una referente. Y sobre todo viniendo del mundo del boxeo, que es un mundo súper machista. Súper machista. Tremendo, tremendo. El otro día peleó Canelo Álvarez, que acaba de firmar un contrato por 365 millones de dólares, y al rival le dijo que se chingue a su madre. Y yo lo dije públicamente. Qué dolor, qué dolor. Que un ídolo, porque es un ídolo, un referente, una figura tan querida, insulte así a la mujer. ¿Qué podemos esperar entonces? Y lo aplauden. ¿Entendés? ¿Qué culpa tiene la madre del rival? ¿Qué culpa tenemos las mujeres, las madres? ¿Cómo va a insultar así a la mujer? Un ídolo, un referente, una persona tan querida, que todos... Los niños, la gente sigue el ejemplo de ese campeón. A mí me dolió mucho, se me cayó el ídolo y realmente es triste. Es triste porque el machismo está ahí, ahí. Ahí lo ves todo el tiempo. ¿Es la pelea más dura esa que estás dando hoy en día? ¿Qué te parece? Claro que sí. Nos matan cada media hora. ¿Por qué? Porque la mujer no se defiende. Porque la mujer tiene miedo. Porque la mujer piensa que es el sexo débil. Y no somos débiles. Todo el tiempo lo demuestro. Podemos boxear, podemos correr, podemos nadar. La mujer está en la política, puede manejar un camión, puede trabajar en la construcción. Podemos hacer lo mismo que los hombres. Pero esto es igualdad. Yo no hablo de que estamos en contra, que somos mejores. No. Igualdad. De que la mujer puede hacer lo mismo. Y a partir de eso, tener los mismos derechos y el mismo pago. Es muy injusto que hay campeonas del mundo que están limpiando casas, cuidando a ancianos, o manejando un taxi, una ambulancia. Y han sido campeonas del mundo. Y no han ganado nada de dinero. ¿Vos tenés los mismos títulos que Mayweather? Los mismos. Los mismos cinturones y el mismo peso. El mismo peso. Yo estuve en Las Vegas, en el gimnasio de él, que fui a conocerlo. Y no lo podían creer. El team de Mayweather, a él no lo estaba, no lo llegué a conocer. Pero todo el team, son como 50 personas. No lo podían creer cuando vieron mi récord Guinness, porque lo llevé. Decían, wow, world champion, wow. No lo podían creer cuando vieron los cinturones, los mismos que él. Y me miraban, ¿de dónde saliste vos? Porque no me conocían. Tengo los mismos títulos que Floyd Mayweather, pero yo gané mis cinturones por knockout y él por punto. ¿A dónde está que el hombre es superior a la mujer? Por knockout y él por punto. Sos de manadura. Charlamos en la radio antes de la pelea del siglo que tuviste hace poco. Te dije, tratás de llegar al 12, porque era el emblema llegar al 12. Yo quería. Y no lo hiciste, y la tuviste que tumbar en un momento. Sí, sí, o sea, fue una pelea dura porque los boleados que me tiraba ella con todo el cuerpo, en uno me pegó, que todavía me duele, acá arriba, y sentí que me pegaron con un ladrillo en la cabeza. Por supuesto, pero bueno, las peleas son así, peleas son peleas, y bueno, querés que dure, vos querés reventar. Yo quiero subir y reventarle la cabeza y ganarlo lo antes posible. Pero duró 8 rounds, superó el tiempo que hacen las mujeres a 10 rounds de 2 minutos, son 20 minutos pelea, nosotras peleamos 8 rounds, son 24, y demostrando que ni siquiera nos cansamos. O sea... Voy a seguir. Totalmente, ni ella ni yo. ¿Cómo es un día de tu vida, Ale? ¿Cuando tengo que pelear o ahora? ¿Cuál es un día de tu vida en general? Bueno, me levanto, salgo a correr, es parte de mi vida el entrenamiento, pelea o no pelea, yo amo esto, amo hacer deporte. Y le aconsejo a todo el mundo hacer deporte porque es la manera de tener salud, es la manera de ser feliz, de ser mucho más feliz. Bueno, me levanto, salgo a correr, hago el primer turno de entrenamiento, después vuelvo, desayuno, me como un bife de carne o de pollo con un poco de arroz, un plato de arroz. ¿Al desayuno es eso? O me como 8 huevos revueltos. Ajá. El desayuno, sí, sí. Es un bife de carne o de pollo con arroz o, o si no, 8 huevos revueltos. Después, bueno, ahora que llegué a Santoto a dar clases a mis alumnas. ¿Al gimnasio? Al gimnasio, exactamente. Si no, tengo el segundo turno de entrenamiento que es boxeo y después el tercer turno de entrenamiento. ¿Tres por día? Tres turnos por día, exactamente, de varias horas, de dos a tres horas cada turno. Sos una máquina de entrenar todo el día. Sí, por eso soy la mejor del mundo. No, está claro. O sea, la mejor del mundo, no la mejor de la ciudad ni de Argentina, del mundo. Del mundo. Del mundo. Sí, lo sé. Contame un poco de tu infancia. ¿Cómo fue? Bueno, yo a pesar de que somos siete hermanos y de que tuvimos una infancia con muchas necesidades, con muchas carencias, yo fui muy feliz. Mi papá nos enseñó que nosotras, o sea, tanto los varones como las mujeres podíamos hacer lo mismo. Cuando a mis hermanos les tocaba ladrar los platos, lo lavaban. Y cuando yo tenía que ir a manejar un tractor, lo manejaba. Cuando yo tenía que ir a ayudar a desarmar un motor, lo hacía. Es toda engrasada. Y le iba a hacer fuerza. Yo no tenía problema. Ahí vi la igualdad. O sea, te viene de la cuna eso. Interesante. Exactamente, exactamente. Y bueno, mi papá, qué sé yo, nos enseñó a nadar, nos tiró al río y un tronco al lado. Así, pum, al río, sí, al dique. Nos tiraba y un tronco al lado. Y nosotros agarramos el tronco y pataleamos. Y así aprendimos a nadar todo. Después, el tomar mate cocido en lata, porque no teníamos taza, en una latita de arveja, era riquísimo. O sea, yo creo que el sabor de ese mate cocido no lo encuentro ahora. No, 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 sin ningún otro. El compartir un guiso de arroz, un guiso de polenta, con mis hermanos, con el hambre que teníamos, era maravilloso. Yo no lo sufría, yo lo veía como un desafío y yo decía, algún día voy a tener todo, todo lo que yo quiera. Y bueno, ir a trabajar al campo, de tan pequeña, ¿no? Y de ahí a la escuela primaria, también era decir, vamos a trabajar para comer, para ayudar a mi papá, a mi mamá, para que todos tengamos comida, para poder pagar la luz. Y bueno, fue una infancia dura, pero hermosa, porque siempre unidos, los hermanos, abrazados. Nosotros, yo dormía con mis dos hermanas en una sola cama, porque no teníamos una cama cada uno. Y bueno, jugábamos, peleábamos, fue, para mí fue hermosa mi infancia, a pesar, como te dije, de que a veces no teníamos para comer, yo la disfruté porque ahí se ve el cariño, el afecto, el apoyo y el que cuando empujan todos juntos, se puede. ¿En qué momento fue el quiebre en el cual decidiste, voy a ser campeona del mundo, boxeo, voy por este camino, este es mi camino? Y bueno, yo en mi vida he trabajado de hecho de todo, desde vender encendedores en la calle, alfajores, ropa, cortar el pasto, qué sé yo. Limpiar casa me iba mal porque no sé limpiar, para mí, al segundo día me echaban. No, nunca me gustó limpiar y tampoco lo hago bien, pero he hecho de todo. Y un día, como yo en la escuela primaria leía muy bien y era banderada, fui a una radio a pedir trabajo. ¿Y qué querés hacer? Y lo que quieran, le digo yo, leer, hablar, qué sé yo. Entonces me hicieron leer, bueno, a ver, léeme el diario, al aire. Como leí espectacular, me contrataron para leer el diario. Entonces, leí, después de 6, 7 meses que trabajaba en la radio, leí una noticia donde Tyson había salido de la cárcel. Y ahí dije al aire, pero cómo me gustaría ser boxeadora. Pero lo dije al pedo, como vos, no sé, como que decís, que eres astronauta. Sí, sí. Y siempre fui fanática de Tyson, pero en el pueblo donde yo vivía no había gimnasio, no existía, no sé, era un pueblito muy chiquito. Y me escuchó un entrenador de boxeo, mirá lo que es la vida, ¿no? Cómo te regala, cuando menos te esperás, te hace un regalo la vida. Un entrenador que era de Río Cuarto, de la ciudad, estaba en el pueblo visitando familia. ¿Voy ya estabas en Córdoba? Sí, pero en Alejandro, el pueblito donde yo me crié. Alejandro Roca se llama. Y bueno, se llegó a la radio y dijo, ¿quién dijo que quería pelear? ¿Só vos? Sí, le digo yo. Bueno, dice, yo te hago pelear. Y armó en el pueblo un festival de boxeo, al mes. Entrenate que vas a pelear. ¿Y te subiste a un reino al mes? Sí, pero sí, con un cagazo. Imagínate, yo te digo, bueno, vos dentro de un mes vas a pelear. Y entrenate. Pero como yo había dicho que quería pelear y había dado mi palabra. Mirá que estaruda, además, digamos, te lo dijiste, te lo ibas a bancar hasta subir. Es que eso es lo que te enseñan los pueblos, la palabra. Que eso yo creo que, o sea, le agradezco a la vida haber nacido en un pueblo, haberme criado de esa manera. Allá se respeta la palabra, se respeta la palabra. La palabra es todo, no hace falta firmar un papel. Yo había dicho que quería pelear, lo dije al aire y no me podía ir para atrás. ¿Y cómo fue esa primera pelea? Uh, bueno, tenía un, te juro. ¿Ganaste? Sí, la caí a palo. ¿Ganaste? ¿Ganaste? ¿Ganaste a tu mujer, por el amor de Dios? No, vos sabés que, bueno, cuando me pusieron una bolsa en un club para que le pegue, para que aprenda a boxear y qué sé yo, le digo a mi papá, papá, le digo yo, dije que quería pelear, ahora armaron un festival y me van a hacer recagada. Yo no sé pelear, yo no soy boxeadora. Digo, me metí en un quilombo y me dice, mira hija, dice, vos sos fanática de Tyson. Sí. Dice, vos te, nunca te vas a arrepentir de haber intentado. Sí, porque mi sueño era una vez en mi vida ser boxeadora. Claro, claro. Una vez en mi vida. Subiste un ring, una pelea. Sí, una vez en mi vida. Nunca te vas a arrepentir de haberlo intentado, pero te vas a arrepentir toda la vida de no haberlo intentado aunque sea una vez. Eso me dijo mi papá y, bueno, eso me dio fuerza para decir, sí, tiene razón, lo voy a intentar. Mucha gente tiene miedo y por eso no pelea por su sueño. El miedo está permanentemente, pero si vos tenés algo en tu corazón, hacelo. Tenemos una sola vida, una sola, no hay dos, no hay una vida para trabajar, otra para amar, otra para... Una sola vida en la que tenemos que hacer todo. Y yo siempre le digo a todo el mundo, si vos tenés un sueño en tu corazón, pero jugate, no tengas miedo. Ese es tu peor enemigo. Luchá por tu sueño. Mirá yo de un pueblo donde no había gimnasio, donde las calles eran de tierra, a ser múltiples campeonas del mundo, a conocer Las Vegas, a almorzar con Mirta Legrana, a bailar en Tinelli, a tener... tengo mi casa, mi camioneta nueva, tengo mis hijos, tengo mi gimnasio. Y no tenía nada. Yo no tenía ni siquiera un par de zapatillas, usaba alpargata, ¿entendés? O sea, peleé por mi sueño y di mi vida. Y estoy tan contenta. Yo creo que la vida es para eso, para pelear por tu sueño. Hay mucha gente que está viva pero no lo sabe. Está dormida. Y es muy triste porque cuando llega la vejez, el final, el atardecer de la vida, estar frustrado y decir por qué no lo hice debe ser muy triste. Entonces yo creo que la vida es para eso, para jugártela, para pelear por tu sueño, para darle para adelante. De esa pelea que la reventaste, acabas de decir, ¿cómo siguió el camino? ¿Automáticamente decidiste seguir entrenando, ir por una segunda pelea? ¿O dijiste, bueno, hasta acá ya está, ya cumplí mi palabra, encima me fue bien? No, no, no. No, quería ser boxeadora. Cuando sonó la campana, yo tenía miedo, cagazo tremendo. Mi hermano también peleó para hacerme la gamba. Y los dos ojos así tenía mi hermano en el segundo round nomás. Y cuando yo vi eso, digo, no, por Dios, me van a hacer recontra cagar. Tenía un miedo bárbaro. Pero cuando sonó la campana, me explotó el corazón. Y ahí te diste cuenta, es esto. Sí, es lo que yo quiero. Es lo que yo quiero. Y es lo que siento cada vez que subo al ring. Esa adrenalina de tener una persona adelante. Imaginate que tenés a alguien adelante. Que te quiere romper la cabeza. Porque el boxeo es piña, no es otra cosa. Que te quiere romper la cabeza. Te quiere pegar, lastimar, noquear. Y vos tenés que ganarle y no dejarte pegar. Es tremenda la adrenalina. Yo nunca sentí esa adrenalina. Y por eso es como una adicción para mí el boxeo. Sentí esa necesidad. Digo, quiero ser boxeadora. Es lo mío. Es lo mío. Me siento una reina. Y bueno, y busqué un entrenador de boxeo. Ahí me fui a la ciudad. Claro. ¿Te volviste a encontrar alguna vez con aquel que te fue a buscar el radio? Y te dijo, ¿quién era la gallita que quiere pelear acá? ¿Te encontraste alguna vez? Yo creo que él está muerto. No, porque era un viejito. Ah, un hombre grande. Vamos a ver algunas imágenes. Tengo varias. Tenemos varias imágenes. Le pedimos a la producción que... ¿Qué estamos viendo? ¿Qué es esto? Hable. Oh, mi primer título mundial. Mirá, mirá lo que es eso. Mirá. Mirá el knockout. Oh, tremendo. Esa pelea fue en el 2006. Mi primer título del mundo fue en Tijuana, México. Ella era la campeona del mundo. Ella estaba en el hall de la fama como la mejor boxeadora del mundo. Hasta ese momento. Hasta ese momento. Y mirá, mirá la mano. Sí. La knocké con izquierda porque me quebré en el tercer round la mano. Claro, te iba a decir eso. ¿Es con un cross de izquierda? Con un cross de izquierda, sí. Y peleé cinco round con la mano rota en tres fracturas. Tres fracturas tenía. En esa pelea vos tenías la mano quebrada. Cinco round con la mano quebrada. Es más, yo al seguir pegando, cuando me sacan el guante tenía el dedo acá más corto, el nudillo por acá. Porque yo seguí, seguí. Cuando ya no pude más, yo dije, la tengo que knockear con esta mano. Afuera, si no knockeás, te la roban. Tremendo. Sí, sí. No, eso fue inolvidable. Aparte, Jackie Nava nunca jamás perdió por knockout. La única que noqueó Jackie Nava soy yo. Y actualmente es campeón al mundo. Sí, no sabés cómo le dolió a los mexicanos. Ay, no, encima se creó. Fue tremendo. La mandíbula derecho fue. Exactamente. Derecho, derecho, derecho. Sí, sí. Una pelea inolvidable estar en otro país. Imagínate, 12.000 mexicanos, 12.000 haciéndote así, gritándote de todo. Claro, encima México es en el boxeo, es olvidar. Sí, sí. No, no, no. Tremendo, tremendo. Estaba Eric Morales, Margarito, todos los campeones del mundo. Fue televisada por Fox. Fue inolvidable, la verdad. Mi papá tenía miedo, no nos querían dar el cinturón. No me querían dar el cinturón. Sí, sí. Encima fue por knockout. Fue por knockout. Además, me imagino que vos ahí arriba sabés que si no es por knockout no ganás. Sí, lo sabía. Por punto de decir, ya está, olvido. Exactamente. Voy al knockout derecho y con una mano rota fuiste por el knockout. Sí. Yo la tiré dos veces en el segundo round. Dos veces. Y en el tercero me quiebro la mano. Igual le seguí pegando un montón. Y en el quinto round decían que me estaba ganando por siete puntos. O sea. Imposible. Sí, tenía que noquear. Y fue hermoso. Fue hermoso. Ahí arranca todo de alguna manera, ¿no? Sí, sí. Bueno, no me conocía nadie porque yo peleaba en los pueblitos. Nunca había salido por televisión. Y soy la primer argentina que ganó un título del mundo afuera. Hace poco creo que una chica salió y ganó en Estados Unidos. Pero soy la primer campeona del mundo que tuvo Argentina. El primer título mundial lo gané yo. Y lo gané en otro país, de visitante. Tenemos más. Estamos tan metidos en la charla que no sé ni cuánto tiempo nos queda. Es un programa de 30 minutos, pero para vos realmente es hermoso charlar con vos. La verdad que además es una persona que me inspira mucho. Todo esto que dijiste de ir por los sueños, yo creo que ahí tendría que haber cortado la entrevista. Yo digo, ya está. Eso iba para el final. Pero bueno, vamos a hacer una tanda. Vamos a hacer una tanda cortita y después seguimos charlando. No saben lo pesado que es este cinturón. Ahí estamos viendo esta imagen. ¿De qué es, Ale? Estoy con los cinco títulos del mundo ahí. Te falta uno. Claro. Esa foto es vieja. Tengo que hacer otra más. Ahora hay que hacer una nueva. Corte. Y ya seguimos charlando con la locomotora Libera Zoy, Ale. ¿Acordás cómo estaba Santa Fe? Espacios usurpados ahora son plazas y paseos para que aproveches con los chicos. Lugares emblemáticos abandonados ahora están llenos de vida y de actividades para que disfrutes todos los días. Donde era tierra de nadie, ahora hay jardines para los más chicos y oportunidades para los jóvenes. Tantos lugares por donde no se podía pasar ahora tienen pavimento para que entre en el cole y la ambulancia. Donde el agua arrasó, ahora hay obras que no se ven, pero que están cambiando la historia de tu barrio y tu familia. Aquella ciudad chata y gris que teníamos, ahora es una ciudad viva, dinámica, donde tenés opciones y oportunidades. Falta mucho, pero mirá todo lo que logramos trabajando juntos. Porque sabemos que juntos es posible. Gobierno de la Ciudad de Santa Fe Estás a un clic de sacar un préstamo en el acto. Es decir, estás a un clic de remodelar tu casa. Y estás a un clic de irte unos días a descansar. Y de cambiar tu auto por uno mejor. Con los préstamos del Banco Santa Fe, estás a un clic de lo que querés. Pedí hasta 500.000 pesos desde el app o un millón de pesos en sucursales. Banco Santa Fe Las vacas viven para morir. Viernes 17 de mayo, desde las 19 horas. After Office, en Piedras Blancas. Soy Rada, ante Colibriquis, en vivo. Invitados, Gustavo de Marco y los Bocsitracios. Y Gonzalo Villarino. Anticipadas en 1980 Boulevard, Honky Tonk y en entradasclandestinas.com No te pierdas nada. Mirá fútbol desde cualquier dispositivo. Contratá hoy el Combo Fútbol Móvil y te regalamos los primeros dos meses. Llámanos al 0800-555-0909. Cámara de Diputados, provincia de Santa Fe. Diálogo transforma. Con Cable Video, podés ganar todos los meses de entradas para Cinemark. Manténé tu abono al día. Hacete fan de nuestro Facebook y gana con Cable Video. Mi corazón, con el Kini late más. Elegí seis numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6. Y vení a festejar todas las semanas. Los clásicos no cambian, se renuevan. Ahora, LT9, también en FM9. 105.5. La líder en FM. Canalveo.com, el nuevo portal de noticias de nuestro canal. Nuestras noticias, estés donde estés. Enterate de la actualidad como solo Veo puede contártela. Tu provincia, tu ciudad, tu barrio y todo lo que realmente te interesa. Visitaros en canalveo.com y conectate con nuestras noticias. Cuando hace tres años te dijimos que íbamos a hacer obras como nunca antes en nuestra capital, no te mentimos. Hoy ya son 150 y las ves por todos lados. Como los cinco nuevos desagües y la moderna estación de bombeo cero, que vienen a terminar con las inundaciones en la ciudad. La recuperación de la Plaza 25 de Mayo y la iluminación del Puente Colgante, que realzan la belleza de nuestra capital. Al igual que la remodelación del Molino y la Casa de la Cultura. Las calles con pavimento definitivo. Las nuevas avenidas. Las escuelas que refaccionamos y quedaron como nuevas. Y las otras que levantamos de cero. Los nuevos centros de salud. El nuevo Iturraspe. Y por supuesto, el SEMAFE. Ese ícono que hoy es ejemplo de que en Santa Fe tenemos la mejor salud del país. Y porque todos los vecinos y vecinas importan. Llevamos conexiones de luz y agua segura. Clacas e iluminación a los barrios. Hoy los santafesinos pueden dar fe de que cumplimos con lo que elegimos. Somos lo que hacemos. Gobierno de la provincia de Santa Fe. Seguimos charlando con Alejandra, la locomotora Oliveras, el día de hoy. ¿Cómo estás? Excelente, excelente. ¿Bien? Sí, muy bien. Me siento muy cómoda. Y bueno, agradecerte por la nota. Soy la primera nota que hago acá con vos. La primera de que llegué. Después de ser la campeona. La primera, exactamente. Anoten todo. Vamos, vamos. Le ganaste a todo. Le ganaste a todo. ¿Te ofrecieron hacer política alguna vez? Sí. ¿Como candidata? Sí. Sí, 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 sí. Varias veces. Y no acepté. Porque lo mío es el deporte. Yo creo que identificarme con una bandera política nunca sería, de alguna manera, no sé, perjudicarme. Lo mío es el deporte. Mi bandera es el deporte. A mí me contrata cualquier político que hace deporte, que promueve el deporte y yo lo felicito. O sea, con plan deportivo específico. Exactamente. Pero no, política no. Si alguna vez me dedico a la política, realmente voy a luchar por la gente porque la gente lo necesita. Y yo, con el deporte se puede hacer tantas cosas, sacar a los chicos de la calle, de la droga, de la depresión, se pelea contra la obesidad, se pelea contra el dolor, contra los nervios, contra tantas cosas. En vez de que estén los chicos fumando, tomando alcohol, tirados en la calle, en la vereda, al pedo, pueden estar haciendo deporte, soñando con ser campeones del mundo. O soñando con una vida mejor. Nunca me dediqué, o sea, me han ofrecido, siempre rechacé, pero quién sabe, más adelante a lo mejor lo puede hacer, pero lo voy a hacer de verdad, en serio. Aquel que conoce que alguna vez haya entrado a un gimnasio de boxeo, conoce lo que es el clima dentro de un gimnasio. Y existe, yo creo que cada vez menos, pero siempre existió un prejuicio, si no, es un deporte violento, se deben agarrar a trompar. Ahora, es impresionante la disciplina, el compañerismo, el respeto que hay dentro de un gimnasio de boxeo, mucho más que en una cancha de fútbol, muchísimo más que en una cancha de fútbol. De liga, te diría, de una cancha de fútbol de liga, ni siquiera de primera. Mira, ¿a qué se debe eso? ¿Por qué el boxeo tiene eso que vos entras en un gimnasio y es orden, disciplina, mucho compañerismo, buena onda? Porque eso es lo que te enseña el boxeo. Ser respetuoso, prestarle los guantes, compañero. Bueno, estamos en la misma, venimos a luchar por un sueño, venimos a salir de lo malo, a pegarle al dolor, porque cuando uno le pega la bolsa le pega el dolor, le pega los problemas, le pega la depresión, ¿entendés? Entonces, estamos en la misma, por supuesto que hay orden, respeto, camaradería, en un gimnasio de boxeo hay todo eso. Yo, cuando arranqué el boxeo, era la única mujer y tenía a lo mejor 17 hombres entrenando, y nunca jamás me sentí que era mujer, siempre sentí compañera, ser humano. Bueno, me ponía la camiseta de persona y ellos me respetaron siempre. Así que, claro que en un gimnasio de boxeo hay todo eso. Y también uno que lo tiene que inculcar, ¿no es cierto? En mi gimnasio también. Yo siempre trato de que estén todos con buena onda, contentos, que entrenen con ganas, porque por ahí tenés un mal día. Sí, todos podemos tener un mal día. Exactamente, y bueno, y vos llegás ahí, te desconectás de todo lo malo y te conectás con vos mismo y decís, voy a entrenar, me voy a poner bien, me voy a fortalecer, quiero bajar la panza, quiero estar lindo, quiero estar fuerte, es maravilloso. ¿Hay más mujeres hoy haciendo boxeo, practicando el boxeo? Yo tengo el 80% de mi gimnasio son mujeres, haciendo boxeo. Y el 20 hombres, sí. Muchísimas mujeres que lo hacen para estar más linda, para estar más fuerte, para perder el miedo, para adelgazar, realmente te cambia la vida, te cambia la vida, te cambia la vida, porque al estar bien, podés hacer lo que quieras. Sí, sí, cambia todo. Totalmente. Ale, gracias por venir, un gustazo, Charla, como nos quedan cortos los 30 minutos, pero verdad, un gusto y felicitaciones, sos una campeona de la vida. Bueno, muchísimas gracias, gracias a vos, bueno, que sigan los éxitos, y bueno, agradecer a toda la gente, a toda la gente que me ayuda, a mis alumnas de los gimnasios, a los sponsors, agradecerles y decir, bueno, que viva la vida y a disfrutar la vida, que es lo más valioso que tenemos. La próxima en el gimnasio. Claro que sí. La próxima nota en el gimnasio. Dale, y te entreno. Y te entreno. Dale, 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 trato de choque. Gracias, dale, querida, gracias, gracias. Amigos, será hasta el jueves en 30 minutos. Chau. 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 Chau.